Hoy ustedes verán venir al Hijo del Hombre que estará sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso y nos verán venir bajo las nubes del cielo Entonces, en su boca del bote se rasgó la rocha diciendo ¡Plasmeña! 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 ¿Para qué necesitamos más testigos si ustedes acaban de oír palabras plasmeñas? ¿Qué dicen ustedes? ¡Crucifícalo! ¡Mátalo! ¡Crucifícalo! Jesús es negado por Pedro Mientras Pedro estaba sentado afuera en el patio se le acercó una sirvienta de la casa y le dijo ¡Este hombre estaba con Jesús de Galilea! No sé de qué me estás hablando Y como que Pedro se dirigiera hacia la puerta entró la sirvienta ¡Sí! ¡Yo lo vi! ¡Estaba con Jesús de Nazaret! No sé, yo no conozco a ese hombre Un poco después se explicó Otro distinto Sin duda que eres uno de los galileos Se tenió tantos formas de hablar No, yo no conozco a ese hombre Entonces Pedro empezó a maldecir en ese momento María y María Magdalena lo reconocen ¡Pedro! ¡Pedro! Madre, madre, lo traicioné Él me dijo que lo traicionaría Madre, lo traicioné Y saliendo afuera Lloró amargamente Luego Jesús es llevado ante Pontio Pilato ¡Pamino! Majestad, este hombre Se hace pasar por el rey de los judíos Hijo de Dios Lo que es una ofensa para Roma Y para el César ¡Lencio pueblo! ¿No oyes todo lo que dicen de ti? ¿Eres tú El rey de los judíos? Tú respondes Yo traigo la verdad Pilato llama a Claudia ¡Claudia! Pilato, no te metas con ese hombre Porque dice muchas verdades ¡Claudia! ¿Qué es la verdad? Majestad, anoche me he soñado muy mal Ese hombre es justo Esa es una verdad Pilato les dijo Dirigiéndose al público Ustedes Ustedes Me han traído a este hombre Acusándolo De sublevar a su pueblo Pero he visto interrogándolo Frente a ustedes No he encontrado ningún cargo sobre él A mí no me corresponde juzgarlo Llévenlo a Herodes Y así fue llevar Ante Herodes ¡Mamino! Señor Te acompañamos de mis caminos Nos fuimos a buscar Pimiendo ¿Por qué padeces de la oportunidad? Perdónenos, Señor Porque hoy también El Señor El Señor No caminar Caminera No me voy a confirmar No me voy a tratar de desagarse Perdónenos, Señor No me voy a ir 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 Majestad Este hombre Se hace pasar Por Rey de los Judíos ¡Hijo de Dios! ¿Eres tú El Rey de los Judíos? ¿Eres tú El que dice Que hace milagros El que resucita a los muertos El que sana a los enfermos Vamos a ver Vamos a ver ¿Me vas a hacer un milagro? ¿Vas a convertirme Esta agua En vino ¿Y para eso sirves? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De mensalón a Pilato! ¡Es de otra provincia! ¡Gamino! 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 Que siguieron el domingo Proclamando a su reina Hoy Jesús Es presentado nuevamente Por campar Ante Concio Pilato Majestad Herodes Se lo devuelven Para que lo juzguen Pilato Les dijo Dirigiéndose Al pueblo Silencio Silencio Nuevamente Me traen a este hombre Acusándolo De sublevar A su pueblo Pero interrogándolo No he encontrado Ningún cargo Sobre este hombre Lo mandaré a azotar Flagelación Flagelación Del señor Acusándolo El Trave Concio y así Jesús fue maltratado y acotado hermanos en este momento vamos a acompañar este dolor de esta manera el señor fue flagelado golpeado hasta no reconocerlo en este momento un soldado entra y le dice pura y sin capa no es rey se juzgaron de esta manera haciéndole rey poniéndole un trapo rojo en la espalda y le golpeaban en la cara le escupían se arrodillaban ante él este hombre tiene capa y es un rey un rey no es un rey si no tiene corona toma tu corona de esta manera se burlaron y le coronaron con una corona hecha de espinas y lo presentaron nuevamente ante como que un girando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al rey! ¡Lo liberaré! ¡Majestad! ¡No tenemos otro rey que el César! ¡Lo libera! ¡Está en contra del César! Pero todos se pusieron a gritar ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¡Mátalo! ¡Crucifícalo! Por Pascua acostumbramos liberar a un hombre ¡Tráiganme a Barbás! ¡Crucifícalo! 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 ¡Crucifal! ¡Crucícalo! ¡Crucifau! ¡Crucifu! ¿Y qué hago con este hombre? ¡Crucifícanos! ¡Crucifícanos! ¡Ven a la muerte! Ellos insistían con grandes voces que fuera crucificado Jesús. Y Pilato pidió agua y se lavó la mano delante del pueblo diciendo ¡Ustedes responderán por su sangre de este hombre! ¡Yo no tengo la culpa! Luego soltó al que estaba preso por agitador y asesino y entregó a Jesús como ellos querían. Así fue como Jesús cargando con su propia cruz tenía que salir a la ciudad y amaron la caladera. ¡Ah! 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 No me mu contigo si me ha tocado en la cort supplemental. ¡Jospecifos! Yo soy el deoj de nuestra namoración. ¡¿Qué�cosse! Camino. Camino. Desplazón. alimentada por su absoluta confianza en el Padre, que hoy nos ha arrebatado también. Ayúdame, que he nacido y vivo en su tierra, aún muy marcada por la hostilidad. Ayúdanos a todos nosotros, que no solo de su fuerza mancha, ayúdanos a poner nuestras vidas al servicio de la paz. Jesús encuentra a su madre, Jesús sufre a él, a su madre, a su hija, María nuestra madre. ¡Cárcel! ¡Levántate! 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 ¡Mamado, aquí estoy! Él responde a su madre. ¿Ves, madre? Yo hago todo nuevo. ¡Atrás! 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 Por las lágrimas que derraman, el dolor que sientes al ver a Cristo cargando con la cruz. ¡Atrás! ¡Atrás! Yo con nuestras culpas, el día creador de la vida, acepto a nosotros sufrir este desprezio tan grande de ser condenado a morir. Y recordar su chist. ¡Para actú, doniente como seguidora de la cried gana! Gracias, Madre mía, por estar siempre con nosotros. Gracias, don신, mi técnica madre, el día y el hijo de la cruz, en nuestro rey. ¡Camina! ¡Camina! Y de Filene, ayuda a Jesús a llevar a la cruz. Cuando lo llevaban, se encontraron a un lado, y a un de Filene, que volvía del campo, y le encargaron con la cruz, para que la llevara a Jesús. ¡Voy a cargar la cruz! ¿Por qué yo? ¿Por qué no a otro? ¡Estoy diciendo que hay de cargar! ¡Por favor, ayúdanos! ¡Perdón, atrás! ¡Perdón, Jesús! ¡Perdón! Volvía a Canzardo después de una argonía de trabajo, cuando resistieron entre la muchedumbre, que le acompañarían. ¿Por qué a mí, no a otro? Pensó inmediatamente. Apenas si escuchaba hablar de él, se acercó a través de sus ojos. ¡Ven! El suscripto del maestro. La Verónica limpia el rostro de la cruz. Nuevamente, empieza su dolor. Empiezan a golpearlo. Si siguen maltratando, yo los cargo a la cruz. ¡Ya, cálmame! 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 ¡Camina! Jesús camina Calle Resbalariz Al costado del sireneo Más no pesa Catoruz Señor Te pedimos Por nuestras debatidades Encuentra a las mujeres de Jerusalén Que lloran por él Señor 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 Jesús le responde A las mujeres Hijas de Jerusalén No lloren por mí Más bien lloren por ustedes Y por vuestros hijos Si esto hacen Con el leño verde ¿Qué harán con el seco? Mientras caminamos Pienso en el momento En que elegiste a tus discípulos Uno de ¿Qué hay? ¿Qué hay? Llegá ¿Qué hay? Levántate Levántate Levantate Forta poco para tu suplicio Levántate Yo te ayudo Gracias. Jesús llegó al calvario y ha despojado de tus vestidas y duras y clavado en la cruz por el dolor que sientes, madre amada, al ver la crueldad de clavar con esos clavos en manos y pies. Gracias a tu amadísimo Hijo y al ver agonizar en la cruz para darnos vida a nosotros, tus hijos ingratos, pecadores, perdón, madre. Esta es la cumbre de tu pasión, Señor. Tú también te sientes morir con él, madre mía. En este momento, perdónanos, madre amada, por nuestra ingratitud y haz que recibamos los frutos de tu redención. Todos acompañamos con la oración. Lo crucificaron poniéndolo esos clavos en manos y pies. Hermanos, sabemos que la cruz era para personas que habían cometido delitos, como lo dijo Pilato, pero ellos morían colgados en la cruz. Pero a Jesús le hicieron una crucifixión distinto. No solo le colgaron, sino le traspasaron manos y pies con clavos para colgarlo ahí. Y le pusieron tal vez. También una inscripción con el motivo de su condena que decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. Gracias. 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 Estaba el pueblo mirando Los soldados se burlaban de él Y se sorteaban su cúnica ¿Qué hacemos con esta túnica? Yo digo que lo repartamos No, echemos a la suerte mejor Y así se cumplió la escritura que dice Se han repartido mis vestidos Han echado a suerte mi túnica Y Caifás interviene para ver Tú realmente eres el Hijo de Dios ¡Sálvate! Tú que construyes y destruyes los metros en tres días ¡Sálvate! Jesús hablaba a Dios Padre diciendo Padre Perdónalo Porque no saben lo que hacen La madre y el discípulo amado Al pie de la cruz Cerca de la cruz de Jesús Estaba María, la madre de Dios Junto al discípulo amado A María, esposa de Cleofás y María Magdalena Se acerca Hijo, carne de mi carne Corazón de mi corazón Llévame contigo Jesús responde a su madre ¡Madre! ¡Ahí tienes a tu Hijo! Después dijo al discípulo amado Hijo ¡Ahí tienes a tu madre! Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa Pero qué difícil se le hace repetir ahora el sí de Nazaret Qué difícil es decir Hágase tu voluntad Mirándolo así a su Hijo amado Ensangrentado Clavado Sufriendo Qué dolor más grande Que el deber morir a su propio Hijo Jesús muere en la cruz Era cerca del mediodía Cuando al cruzarse el sol Hubo oscuridad sobre toda la tierra Hasta las tres de la tarde Jesús dando un fuerte grito Dijo Eloí, Eloí Lavazabactaní ¿Qué quiere decir? Dios mío Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Al oírlo Algunos de los que estaban allí dijeron Están llamando a Elías Veamos si viene Elías a bajarlo y a salvarlo Jesús con la boca seca dijo Tengo sed Uno de los soldados Mojando una esponja en vinagre Le puso en la punta de una caña Y le ofreció de beber diciendo Toma Y viendo que todo se acababa Dijo Jesús Todo está cumplido Y entregó Su espíritu al Padre Padre En tus manos Encomiendo Mi espíritu El velo del santuario Se rasgó por el medio Verdaderamente este hombre era justo Un soldado se le acerca Para poder comprobar si realmente estaba muerto Veremos si está muerto Verdaderamente este hombre era justo De esta manera Él entregó su vida en la cruz Lo bajaron de la cruz Para ponerlo En manos de su amada Madre Nuestra Madre La Virgen María En tu propio corazón El corazón divino Símbolo del gran amor que Jesús tuvo Ya no solamente a ti Como Madre Sino también a nosotros Por quienes dio la vida Por quienes dio la vida Lo bajaron de la vida Y no podemos cargar con nuestra cruz Ahí tenemos a nuestra madre Que él mismo nos los entregó Estando en la cruz Gracias, madre mía Por acompañarnos Gracias por estar en nuestro dolor En nuestro calvario Y en nuestro diario caminar Muchas gracias Vamos a invitar a nuestro párroco El padre Emilio Por favor, permanecemos Queridos hermanos Hemos presenciado Y acompañado Y hemos podido reflexionar La pasión y muerte de nuestro señor Jesús